Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valladopar reciban un cordial saludo de Aducesar y su presidente, Jorge Luis Rivero Larios. Bien, en la mañana de hoy, en nuestro programa Aducesar Somos Todos, traemos la siguiente nota editorial. Sobre el pago de cesantías parciales al Magisterio colombiano, tenemos que decir que esta es una nueva conquista de FECODE en favor del Magisterio lograr que el Consejo de Estado ratificar el fallo que permite que los docentes retiren las cesantías anualmente. Es por ello que FECODE en el boletín de prensa número 3 se aclaran las últimas disposiciones. Primero, el 3 de febrero del 2022, el Consejo de Estado dejó en firme su sentencia del 2019, a través de la cual anuló la periodicidad de tres años para que el Magisterio pudiera solicitar sus cesantías parciales. Segundo, después de la firma y notificación del auto 03 de febrero, las partes Ministerio de Educación Nacional y FIDU Previsora, estas deberán garantizarle al Magisterio el trámite de sus cesantías parciales sin condicionamiento de los tres años, es decir, podremos solicitarlas anualmente. Tercero, FECODE exige el cumplimiento de la sentencia y obviamente el óptimo funcionamiento del sistema humano a través del cual se tramitan estas prestaciones. Cuarto, FECODE continúa la lucha en defensa del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAC y obviamente los derechos de los maestros y la defensa de la educación pública. Por otro lado, decirles que la Junta Directiva de Aducesar, ante las agresiones físicas de que fue objeto el educador Aldo Morales Gil, por parte de un estudiante, al ejercer este como coordinador de la institución educativa INPECAN de la ciudad de Valledupar, rechaza esa clase de comportamientos que van en contra la sana convivencia escolar y la tolerancia. Hecho que es un mal ejemplo en el seno de la institución educativa y en la comunidad cesarense. Nos solidarizamos y nuestro respaldo al cuerpo docente y directivos docentes de la institución educativa Pedro Castro Monsalvo INPECAN. Hacemos un llamado a unas mejores relaciones entre los integrantes de la comunidad educativa, incluyendo a los estudiantes que deben formarse como ciudadanos responsables y respetuosos de los derechos humanos. Por lo anterior, insistimos que la escuela y los ambientes escolares deben ser tenidos y respetados como espacios y escenarios de paz. Por último, decirles que sostuvimos reunión con la Secretaria de Educación Departamental, doctora Pamela García, y sus asesores. El primer punto de la agenda fue la escuela de la presencialidad, donde el departamento del Cesar cerraja ante la incapacidad de otorgar garantías para la presencialidad escolar. Faltante de aseadores, faltante de maestro, no hay protocolos de bioseguridad y obviamente los celadores, aseadoras se contratarán en el mes de marzo. Y obviamente lo que tiene que ver con la alimentación escolar, asimismo lo que tiene que ver con el transporte escolar en muchos municipios, que hay dificultades. Por eso, hemos seguido exigiéndole a la Secretaría de Educación que garantice espacios bioseguros. Un segundo tema fue lo que tiene que ver que se expida la circular donde se oriente a los señores rectores para que la Semana Santa, que es institucional, se trabaje de manera compensada. Asimismo, que se expida la circular donde se oriente el permiso a los docentes que estudian los sábados haciendo especialización, maestrías o doctorado para que se les dé el descanso remunerado. Es decir, un permiso remunerado, pero también expresamos nuestro rechazo por la situación que se está viviendo en la institución educativa Ángela María Suárez de Becerril, donde han dejado sin carga académica a cuatro docentes a lo que exigimos y se revise ese caso en una mesa donde esté presente Adu Cesar. Estaremos atentos al tema de Becerril. Compañeros y compañeras, que las urnas del 2022 sean el inicio de la construcción de un país con justicia social. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Adu Cesar, vela por la defensa de los docentes. Es P de paz. Es P de pacto. Sí, es P de Petro. Es P de patria. Es P de pueblo. Pueblo. Es un pacto con el pueblo. Eso es el pacto histórico. Un pacto con la historia y con el pueblo de Colombia. Llegó la hora de elegir el cambio, de elegir el verdadero progreso, de elegir la vida. Somos una sola fuerza, una sola voz, la voz del cambio. El cambio es fácil y está en tus manos. Lo único que puede cambiar la historia de Colombia es el pueblo. Cambia la historia, cambia Colombia. En la consulta presidencial en el Senado y en todas las cámaras de Colombia, marca pacto. Vota, pacto. Este es el programa Adu Cesar Somos Todos. La actualidad gremial la presenta un ejecutivo de FECODE. Adu Cesar, vela por la defensa de los docentes. Bueno, un saludo vital, fraternal y te dedico a todo el Magisterio de la Comunidad Educativa del Departamento del Cesar. A Milet Cadena, lideresa de Renovación Magisterial, secretaria del Cesar y, por supuesto, al equipo de trabajo liderado por nuestro periodista Santiago Marmolejo. Bueno, la premeditada Paquidermi, cumplimiento de los acuerdos, ratifica que el debate electoral es nuestra prioridad. Recordemos que, fruto de la presión de la Junta Nacional de FECODE ante el Ministerio de Educación Nacional del pasado 2 de diciembre, donde le advertimos al gobierno que no continuaríamos en las mesas hasta que no se expidieran los decretos fruto de esa acción, el 21 de diciembre se conocieron los decretos convocando a los 8 mil colegas para el curso de formación, reconociendo el carácter proporcional de la prima de vacaciones conquistada en la última negociación después de 24 años de lucha y, por supuesto, la actualización al 19% de la bonificación pedagógica. Una vez conquistados estos decretos o desmitidos estos decretos, FECODE presionó un cronograma para la implementación del resto de los acuerdos, el cual se concretó el 19 de enero pasado y refleja nuestras prioridades. A saber, la primera, pues, la defensa del derecho a la vida, es decir, en dos aspectos. Uno, una presencialidad salvaguardando la vida, la salud y la educación en condiciones dignas. Y el otro aspecto incluye, por supuesto, la agresión creciente del partido de gobierno contra el magisterio, la escuela pública y FECODE, la cual pone en riesgo nuestra integridad física y moral, como también en riesgo el derecho a la asociación. Dos, la materialización del acto legislativo acordado y con ello se busca garantizar los derechos de la educación, salud, el saneamiento básico y agua potable de la población de los 1.103 municipios de Colombia. Los han expropiado en los últimos 19 años 382 billones de pesos. Tres, el cronograma para la realización del curso de formación para los 8.000 colegas y la convocatoria del próximo proceso de ascensos. Y cuarto, pues, la defensa del FOMAC, el derecho a la salud digna y oportuna de nuestro núcleo familiar, como también que deje de secuestrarse indebidamente el pago de las cesantías y el pronto reconocimiento de las pensiones. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Es P de Paz Es P de Paz Es P de Pacto Sí, es P de Petro Es P de Patria Es P de Pueblo Pueblo Es un pacto con el pueblo Eso es el pacto histórico Un pacto con la historia y con el pueblo de Colombia Llegó la hora de elegir el cambio De elegir el verdadero progreso De elegir la vida Somos una sola fuerza Una sola voz La voz del cambio El cambio es fácil y está en tus manos Lo único que puede cambiar la historia de Colombia Es el pueblo Cambia la historia, cambia Colombia En la consulta presidencial en el Senado Y en todas las cámaras de Colombia Marca Pacto Vota Pacto Seguimos con Aducesar Somos Todos La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT Aducesar Vela por la defensa de los docentes Un saludo desde la Central Unitaria de Trabajadores Para las maestras y los maestros del CESAR Para su sindicato Aducesar Y para la Junta Directiva De dicha expresión de los trabajadores y las trabajadoras de la educación en el CESAR Hay tres temas en estos momentos que nos importan a los colombianos en general Y de cuya suerte pues van a depender muchas circunstancias Favorables o desfavorables de acuerdo al desenvolvimiento de ellos El primero tiene que ver con el tema del hambre y la carestía de la vida El hambre Pues El informe que da la FAO Que ha querido el gobierno descalificarlo Lo que advierte es que Colombia es uno de los países Que tiene riesgo de entrar en un episodio de hambruna Y eso está hecho con base obviamente en las cuentas nacionales Que hace el DANE Sobre el comportamiento de la alimentación Y de la distribución de las comidas de las personas De tal manera que la FAO no se ha inventado un mecanismo pues Para desestabilizar al gobierno de Duque ni nada Sino que ha sido real y objetivo en ese tema De tal manera que el DANE que ya lo venía sosteniendo aquí en Colombia Desde el año antepasado cuando llegó la pandemia Era que venían disminuyendo las cifras exactamente relacionadas Con el número de comidas que tradicionalmente los colombianos tenemos Y cada vez hay más colombianos en eso Se sabe que en la pobreza hay 22 millones de colombianos Y hay 7 millones y medio en la extrema pobreza Y cerca de 7 millones de colombianos Se apuestan única y exclusivamente con dos comidas Y 3 millones y medio con una sola comida De tal manera que la hambruna no es un cuento De afuera del país Sino que es una realidad que vivimos los colombianos Y a eso se suma hoy el tema de la carestía También el DANE ha venido registrando que evidentemente La inflación viene subiendo fuertemente Y tratan de decir que es un fenómeno internacional Sí, pero no podemos caer en la situación en la cual Entonces que mal de muchos consuelo de tontos No podemos aceptarlo Aquí en Colombia hay problemas serios De hambre, de falta de ingresos Crece la economía pero solamente para los mega ricos Determinando más desigualdad Y evidentemente el empleo Que es una de las medidas claves Para saber exactamente cómo se comportan los ingresos De la población No se ha recuperado con respecto al 2019 Entonces mal haríamos nosotros aquí en decir Que la carestía pues es un problema único Exclusivamente internacional También nacional Ahí está el tema de que el gobierno no ha hecho nada Con la tasa de devaluación del peso frente al dólar Y ha permitido que fluctúe libremente Y por eso tenemos tan caros La importación de todos los productos Especialmente los alimenticios Y por tal motivo su impacto en la canasta familiar Y como hace 30 años que dijimos exactamente Que era mejor comprar en el exterior Porque todo era más barato Pues hoy estamos pagando los platos rotos De una decisión equivocada De todo el modelo neoliberal En las calles se oye exactamente Kilo de carne a 32 mil pesos La leche a 5 mil 300 Los huevos a casi 800 mil pesos La unidad por supuesto Las papas, etcétera, etcétera Y eso obviamente es una situación muy crítica Para la población Que obviamente ha venido sosteniendo De que su mayor responsabilidad Y nosotros no lo dudamos Es del gobierno de Duque El otro tema tiene que ver con Las recomendaciones de la OCDE El presidente Duque Viendo el éxito De la gira El candidato presidencial Gustavo Petro En Europa Pues obviamente que dijo Yo no puedo dejar exactamente Que esta circunstancia Se la gane solamente este señor Y salió a hacer una gira también por Europa Y estuvo en París La sede de la OCDE Y cuando estuvo en la sede de la OCDE La OCDE dijo Señor Duque Evidentemente tenemos problemas fiscales Laborales y pensionales en el país Que no se han solucionado Y entonces acepta Que evidentemente hay problemas de tributación Hay problemas de la regla fiscal Hay problemas en el mercado laboral Hay problemas exactamente En la baja tasa de asistencia De la vejez, etcétera, etcétera Hay problemas que todos aquí reconocemos Que son medidas similares o iguales A las que soportó la misión de empleo Pero obviamente Donde nos diferenciamos total y radicalmente Es en las fórmulas que se proponen ¿Qué propone la OCDE? Igual que la misión de empleo aquí en Colombia Las viejas medidas del recetario neoliberal Del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional Y de la OCDE Ahora de la OCDE Son las mismas La OCDE ya las había hecho en el 2019 Cuando hubo el primer estallido social Y que se desarrolló Y se incrementó En el gran segundo estallido social Del paro del 28 de abril Entonces Estas son cosas que evidentemente Se pretenden resolver Con las viejas recetas Que nos han llevado a la situación que hay Einstein decía que es una tontería ¿Sí? Tratar de resolver un problema Aplicando las mismas medidas Que han llevado al problema O que han sido ineficaces siempre Aquí decimos exactamente lo mismo Y el tercer asunto Y creo que el más importante de todos Son las elecciones del 13 de marzo El día 13 de marzo ¿Sí? Hay una disputa Hoy Por evidentemente Cambiar y transformar este modelo Cambiar, transformar y construir Un nuevo país El nuevo país de los excluidos O por el contrario Seguir exactamente asistiendo A que la corruptela El modelo neoliberal ¿Sí? Las políticas de la guerra Y en contra de la vida Que son las que representan el eurismo Se consoliden o no El estallido social Ha contribuido A despertar Y los jóvenes Nos han ayudado significativamente A que otra Colombia es posible Atendamos este llamado Del 13 de marzo Votando masivamente Como lo ha venido Insistiendo El Comité Ejecutivo De la CUT La Junta Nacional Y la Central Unitaria En términos generales A que respaldemos Los proyectos políticos Democráticos Y progresistas Y alternativos Que fundamentalmente Están encarnados En quienes Respaldaron La protesta social El pacto histórico Y la coalición De Centro Esperanza Estamos en un momento histórico Y el 13 de marzo Es una cita Para los demócratas Para los progresistas Y para los alternativos De Colombia Cumplámosla Aducesar Vela por la defensa De los docentes Es P De paz Es Es P De pacto Si Es P De petro Es P De patria Es P De Pueblo Pueblo Es un pacto Con el pueblo Eso es El pacto Histórico Un pacto Con la historia Y con el pueblo De Colombia Llegó la hora De elegir el cambio De elegir el verdadero progreso De elegir la vida Somos una sola fuerza Una sola voz La voz del cambio El cambio es fácil Y está en tus manos Lo único que puede cambiar la historia de Colombia Es el pueblo Cambia la historia Cambia Colombia En la consulta presidencial En el Senado Y en todas las cámaras de Colombia Marca pacto Vota pacto En Aducesar Somos todos Tenemos Nuestro invitado especial Aducesar Vela por la defensa De los docentes Un bendecido día Para los compañeros Docentes Del Magisterio Del Cesar Y audiencia En general De su programa Aducesar Somos todos Desde el Centro De Estudios E Investigaciones Docentes CI Me dirijo A ustedes Con el propósito De mantenerlos Informarlos Sobre algunas De las acciones Que se vienen desarrollando De manera general Bajo la directriz Y apoyo De nuestra organización Sindical Aducesar Informarles Que en este nuevo año Se continúa Trabajando En la organización De los círculos pedagógicos Dentro del cual Un grupo de docentes De las áreas De preescolar Y primaria Vienen trabajando En la construcción De una revista virtual Sobre los procesos Pedagógicos Basados En escrito Sobre las experiencias Que desde el aula De preescolar Y primaria Vienen desarrollando Cada uno De estos docentes Es por ello Que los invitamos Para que aquellos Docentes Que estén prestos A vincularse Y hacer parte De este proyecto Lo hagan Antes del día 22 de febrero De igual manera Se viene también Consolidando El círculo pedagógico De las áreas De las ciencias sociales Motivo por el cual Extendemos también La invitación A los compañeros A que se vinculen Y así poder Afianzar Y consolidar El proyecto Que está plasmado En este círculo También quiero Aprovechar la oportunidad Para Invitar A los compañeros Docentes Tanto directivos Delegados De los departamentos Y todos Los docentes Del Cesar A que se inscriban Para adquirir Y de manera Continua Apoyar La pertinencia Del sostenimiento De la revista Educación Y cultura El cual Se convierte En un documento Pedagógico Cuyos contenidos Giran alrededor De nuestro Quehacer Educativo Formativo Y educativo Compañeros Desearles Que todos Tenguemos Todos iremos Al Aducesar Vela por la defensa De los docentes Es P De paz Es P De Pacto Si Es P De Petro Es P De Patria Es P De Pueblo Pueblo Es Un pacto Con el Pueblo Eso es Un pacto Histórico Un pacto Con la Historia Y con el Pueblo De Colombia Llegó Llegó la hora De elegir El cambio De elegir El verdadero Progreso De elegir La vida Somos Una sola Fuerza Una sola Voz La voz Del cambio El cambio Es fácil Y está En tus manos Lo único Que puede Cambiar La historia De Colombia Es El pueblo Cambia La historia Cambia Colombia En la consulta Presidencial En el Senado Y en todas Las cámaras De Colombia Marca Pacto Vota Pacto En Aducesar Somos todos Este es El tema Del momento Aducesar Vela por la Defensa De los docentes Un saludo Cordial A todos Los docentes Y comunidad En general Que se conectan Por este importante Programa Aducesar Somos todos A los maestros De nuestro ente Territorial Departamental Y municipal Un fuerte Abrazo Desde acá Saludar De manera Cordial A la mesa De trabajo Que hoy nos Disponemos A avanzar En estas Problemáticas Que hoy tendremos Aquí para todos Los que nos Escuchan De nuestra Federación Colombiana Trabajadores De la educación FECODE Desde nuestra Asociación Educadores Del Cesar Aducesar Y desde nuestro Movimiento El que hoy Lideramos Renovación Magisterial Decirle a toda La comunidad Que hoy Seguimos Empeñados En la defensa De la educación Pública Pero también En los derechos Del Magisterio Colombiano Hoy queremos Acá Sacar Un tema De vital Importancia Que está Afectando En todo El territorio Nacional Pero que Se agudiza De manera Muy fuerte Aquí en nuestro Departamento Y es el tema De la inseguridad Que hoy tenemos Los dueños De lo ajeno Están llegando A nuestras Instituciones Porque No se encuentran Con la seguridad Que hoy Deben tener Y se están Apropiando De los Computadores Se están Apropiando De las Impresoras Se están Apropiando De los Televisores De alta Gama Pantalla Plana Que se Encuentran En nuestras Instituciones Y están Dejando A una Comunidad Desolada Están Perjudicando Hoy A nuestros Niños A nuestros Maestros A toda Una Comunidad Que necesita De estos Elementos Tecnológicos Para poder Avanzar En educación Pero además De eso También Hoy Denunciamos De los Graves Abuso Y la Persecución Que hoy Tienen Nuestros Maestros En nuestras Instituciones Muchos Son Violentados Agredidos Y Lo que Estamos Pidiendo A través De estos Medios De comunicación A las Autoridades Competentes A los Gobernadores Al gobernador Al alcalde A los Secretarios De gobierno Que miren Nuestras Instituciones Porque Hoy La violencia Nos está Afectando De manera Muy considerable Hay instituciones Que no le queda Hoy Un computador Porque Los dueños De lo ajeno Se lo han Llevado En su Totalidad Los maestros Y estudiantes Padres De familia Pedimos Que Se mire Con manera De manera Muy profunda Esta Problemática Los objetos Que se Llevan Aunque Las autoridades Le hagan Seguimiento Para Conseguirlo Nunca Aparecen Ese es otro Fenómeno Que está Afectando Pero Además De esto Los maestros Están Siendo Violentados Agredidos Insultados En Las instituciones Sin Consideración Y hoy Pedimos Respeto Por Todo Un Magisterio Que hoy Labora Y Que está Al frente De unas Comunidades Que Quieren Con todo Esto Es Avanzar En esta Sociedad Que tanto Lo necesita Y avanzar Para que Nuestros Estudiantes Cada día Sean Los Mejores El Llamado Es A Los Secretarios De Gobierno Departamental Y Municipal Eduardo Esquivel Por Favor Miren Nuestras Instituciones Que hoy Se Encuentran Afectadas Pero Además De Esto Al Secretario Del Municipio De Valledupar Arturo Calderón La Inseguridad Acampea Los Maestros Nos Sentimos Amenazados La Comunidad De Igual Manera Necesitamos Seguridad Policial A los Alrededores De Nuestras Instituciones Exigimos Garantías Para Realizar Nuestras Labores Exigimos También Garantías Para La Comunidad Insistimos Los Maestros Que Nuestras Instituciones Deben Ser Escuela Territorio De Paz Hoy Y Todos Los Días Les Hablo Milet Cadenadita Directiva Departamental De Aducesar Muchas Gracias Aducesar Aducesar Vela Por La Defensa De Los Docentes Hemos Llegado Al final De Aducesar Somos Todos Programa Institucional De La Asociación De Educadores De Educadores Del Cesar Aducesar Aducesar Vela Por La Defensa De Los Docentes Aducesar 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 Aducesar